la cura de bicarbonato de sodio y el limón puede que hayas oído hablar de los beneficios de tomar jugo de limón con un poco de bicarbonato de sodio es un remedio sencillo con grandes beneficios para tu salud que te mostraremos a continuación los beneficios de un vaso de jugo de limón con bicarbonato de sodio número 1 alcalinizante la mezcla de limón y bicarbonato de sodio tiene la propiedad de alcalinizar el organismo esto nos ayuda por ejemplo a combatir la acidosis que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo o cuando el cuerpo produce demasiado ácido es pues un remedio excelente para cuidar de los riñones facilitar su trabajo y nos ayuda además a desintoxicar nuestro organismo y a quemar grasas número 2 digestivo ya conoces las múltiples virtudes del limón para facilitar nuestras digestiones si le añadimos un poquito de bicarbonato de sodio conseguiremos una mezcla maravillosa para que nuestro sistema digestivo funcione mucho mejor se trata de un buen antiácido que además combate las flatulencias otra virtud a tener en cuenta es que puede ayudarnos a combatir el reflujo gastroesofágico debido al ácido clorhídrico que sube por el esófago desde el estómago gracias precisamente al bicarbonato de sodio lo transformaremos y encontraremos un alivio muy rápido y efectivo te lo recomendamos número 3 depurativo un gran acierto empezar el día con este remedio nos permite depurar el hígado y nos aporta una buena dosis de vitamina c potasio y maravillosos antioxidantes con los que cumplir nuestra jornada con el aporte necesario y adecuado no lo olvides número 4 un buen regulador que significa beber agua que sea rica en bicarbonato de sodio nos va a permitir regular el nivel de colesterol malo ldl mejorando así nuestra salud cardiovascular como tomar este remedio se sirve en un vaso de agua nunca fría ni tampoco a caliente es decir tibia o natural y se añade una cucharadita de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón remueve bien para que todo quede bien homogéneo para beberlo por las mañanas sin ayunas es muy importante que nunca lo tomes con el estómago lleno ya que puede ser contraproducente siempre por las mañanas y antes de las comidas lo tomaremos también a lo largo de dos semanas seguidas para luego descansar dos más si te gustó este vídeo recuerda darle me gusta a nuestro canal de cecilio currelo para mantenerte siempre bien informado